El último mes y medio de mi vida ha sido algo realmente caótico, emocional y a la misma vez algo completamente hermoso. Lancé mi marca cuando estaba en Nueva York y cuando regresé a Puerto Rico, inmediatamente tuve dos casos de rescate. Una siendo Lola, una perrita preñada que parió popis en la cual lamentablemente perdí una de ellas. Fue algo bien duro que me chocó hasta lo más profundo del corazón. Pero no hace mucho después de la pérdida de Jalapeña, de camino a la playa encontré cuatro popis abandonados en la carretera y pues ya tú sabes cuál fue el resultado de eso. Pero hoy al fin tomó un brequecito para despejarme con una experiencia de glumping en las montañas de Cidra, Puerto Rico. ¡Uepa! ¡Qué like hay, corillo! Y bienvenidos a una aventura conmigo. ¡Hola, chicas! ¿Hola? ¿Tienes un popis? Hoy estoy en el pueblo de Cidra disfrutándome un mini glamping. Estoy en The Lost Dome aquí en Cidra y básicamente es un domo en el medio de un bosque en las montañas de Cidra. Y gracias a The Lost Dome por darme esta noche para relajar y despejarme la mente. Últimamente han pasado muchas cosas que en verdad que necesitaba como que un getaway. Te doy el tour. Entrando al domo, hay esta escalerita bien chuching. Quiero decir, me siento que estoy en Pocahontas por alguna razón. ¿Has visto en Pocahontas que ellos pasaron algo así? Creo que sí. Creo que sí. De todos modos, bienvenidos a mi casa. Cuando entras, lo que vas a ver es aquí a la derecha está la cocinita. Hace que enseñarte adentro, déjame enseñarte la vista. Y pura naturaleza. Esto es lo más rico que... En vez... Escúchame hablando de la naturaleza y el carro. Esto es una de las cosas más maravillosas de Puerto Rico. Tú te puedes escapar y meterte en un monte, en un glamping o un camping y sentirte como que conectada con la naturaleza. Literalmente así, yo me quedo parada aquí. Hicieron los ojos. Los sonidos son simplemente maravillosos. Mis habitantes, ya sabes, son muy malos. Esta cosita está súper cool. Finalmente conseguí la cuenta. Yo siempre veo esto en Instagram y la gente se llama y se ve muy estética. Pero es realmente muy divertido. Como que sentarte aquí. Con un minito. Está bien chuching. Y ahora te voy a enseñar adentro. Show the crib. Ya está súper messy. Porque, you know, he settled. Tengo todas las cositas. Over here tenemos el sleeping crate de Moquita. Porque she's getting crate trained. Tenemos una cama con mucha almohadita. Hola. Hola. El café de la mañana o el vinito de la mañana. ¿Dónde te sacaste ese... Where did she find that? Allá arriba hay una cama. Tú ves por estas escaderitas. Y una camita que... I don't think I'm going to be sleeping up here tonight. Y aquí, lo más que me gusta de este glamping es... Hay un actual toilet. Tenemos un coquilla aquí. Leave him alone, ¿ok? Dar un vinito. Pensé venir para Sidra. Y tirarme por ahí a explorar. Pero en verdad que lo que quería venir era desconectar la mente. Últimamente he estado con tanto estrés. Y tantas cosas en la mente. Disfrutarme esto. Hasta traje comida para hacer el barbecue. Salud. No me traje pasos de vino de verdad porque I was scared que se iba a romper en el carro. So, tengo esto. Yo siempre he querido ser una de esas personas que como que conoce el vino. Como que... This is del 2016. Rioja Uva de yo no sé dónde. Y tiene esta aroma. Y es riquísima. Y ya sabes, te lo que me conviste. I'm just not that girl. I'm just the girl que da me el vino rico y that's it. They're so cute. They're just hanging out adentro del domo. No, no. Las quiero soltar, pero... Todo está como que... Al aire libre. Y como que no quiero tomar el riesgo. ¡Vamos a explorar! ¿Qué es eso? ¿Ves? ¡Ven, moquita! ¡Ven, mami! ¡Es ok, mami! ¡Ven, ven, ven! ¡Oh, buena chica! ¡Oh! ¡Pina, no te pongas en el barrio! ¡Ven, mami! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, mami! ¡Ven, mami! ¡Ven, mami! ¡Ven, mami! ¡Ven! 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 ¡Buenas chicas! ¡Ven, moquita! ¡Ven! ¡Ven! ¡Buenas chicas! Ahora mismo estoy sentada Suspendida En esta cosa En el medio de la montaña Y en verdad que necesitaba Un escape Con lo que pasó con Jalapeña La verdad es que Necesitaba como que este escape Y pues esto vino En un momento perfecto Lola y los papis Mi papá Me está ayudando A cuidarla En lo que estoy aquí Solamente voy a estar una noche Este sonidito Que escucho ahora mismo Yo quiero comprarme Una casa En una montaña Esto me fascina Cuando estoy en momentos Así Yo trato de buscar Las palabras De escribir Y de Explicar Lo que siento Y en verdad que No encuentro palabras A veces Para explicarlo Porque Es un sentimiento Que solamente Con sentirlo Uno lo entiende Y en verdad que Siempre lo digo Bueno Hay algo tan bello Y tan preciso De conectar Con la naturaleza Deja Que llegue la noche Para ver la estrella Aquí tiene que estar Maravilloso En New York Oh ¿Quién? En New York No se veía nada De las estrellas Porque había tanta luz Y en Puerto Rico Eso es lo más Que me fascina Que hasta en el área metro Tú puedes ver Las estrellas Bastante bien Hola ¿Quieres venir aquí? ¿Estás locos? Ok Hold on Déjame salir Aquí Hola ¿Qué es la luz? Hola ¿Qué es la luz? 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 Vamos a ver Escocar ¿V κά talking a lo que está Acabo de terminar de cocinar Y vine para acá Y vi esta florcita aquí Y de repente veo A flower Esta florcita fue la misma flor Que yo enterré a Jalapeña La enterré y le puse una florcita A sí misma Pero era amarilla Y aquí No hay Árboles que tienen flores Y esta flor Estaba literalmente aquí Aquí mismo En el piso ¿Qué es lo que más triste? Es lo que más triste Para yo pensar que Jalapeña Fue la que me mandó esa flor Es lo que más triste Me siento que esta es una place que ella me está diciendo I'm okay no importa para donde vaya I have an audience yo le estoy salgo salgo hierro 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 seguía tirándose peos toda la noche porque ella se metió en su bolsita de comida y se lo comió todo oh, big stretch big stretch monkey desayuno número uno oh my god, I wanted s'mores ayer por la noche pero me I just passed out, so oh yeah oh wow ok, esta mañana vino una señora super, super amable a las 8 de la mañana y nos trajo un desayunito pero I think que es un detallito super, super chévere tenemos revortillos con jamón unos croissants esta ensaladita de fruta oh my god tengo el tenedor en el café because I'm too lazy voy a buscar una cuchara pero esto me encanta queso de papa nunca me he comido algo así pero lo trajo y yo dije oh my god that makes so much sense so tenemos queso de papa unos mangocitos y strawberries avena wow, esta avena huele tan y tan rico yo no sé cómo es que los boricuos, los puertorriqueños hacen la avena pero sabe tan y tan rico I need to know the secret esto huele huele a canela mmm y también como que raisins I don't know está bien bueno salud a un bello día y salud a la naturaleza I really love this ok, a comer como peanut ayer se comió toda la comida que le traje a los perritos they're eating really good breakfast le guardamos steak sweet potatoes y revueltillos del desayuno I'm gonna have to wait for tea yum yum yo te voy a poner la boca a comer adentro de ahí porque si no peanut se mete y se come la comida de ella wait peanut ok ok ya se acabó la aventura del glamping pero ahora la parte más fun salir de aquí la primera vez que pongo mi carro en 4x4 y vamos a subir a esta montaña oh my god I love you Santa I love you ya que estoy en el pueblo de Sidra ya tú sabes tengo que bajar bajé de la montaña a la plaza pública porque siempre me gusta pasar por el pueblito para sentir como que la vibra de ese pueblo y en verdad que Sidra es un pueblito bien íntimo y vi que le llaman ciudad de la brava I don't know why so si sabes por qué dímelo en los comments by the way si te gusta mi outfit Neutral Lightning hello por si no sabían Neutral Lightning es mi línea de ropa de mujeres sostenible y lanzamos hace un par de semanitas y en verdad que I'm super super proud of this baby project es ropa hecha con tela que es eco-friendly super cómoda super high quality y también lo que me encanta es que es super stretchy y yo me lo puedo poner para lo que sea comfortable simple sustainable si me quieren apoyar chequen el link en el bio lo puedo dejar mi línea de ropa supuestamente hay un sitio que es como un muelle que tú puedes ir y tienen kayak si puedes caminar lo estoy tratando de buscar pero I can't find it a ver si voy para el mirador que ahí se puede ver el lago y resolverle desde ahí llegué al mirador de Sidra y aquí tú puedes ver el lago vi unos pescaditos so cute esto es Sidra es un pueblito super lleno de naturaleza y ya esto fue lo que encontré en Sidra en verdad que me imagino que hay muchas otras cosas que hacer en Sidra vi que había un par de haciendas pero en verdad que no encontré nada que como que turístico turístico y quería buscar este muelle de la virgencita porque tienen como que actividades ahí pero no la encuentro ok creo que la encontré literalmente estaba detrás del sign que dice muelle de la virgencita y está ahí metido veo unos barquitos como que unos rowing thingies caminando en verdad que no sé esto se siente un poco sketchy bueno tal vez todavía está en construcción porque dice que hay un paseo tablado y no veo un paseo tablado yo lo que veo es un paseo empangado aquí estamos es verdad que creo que eso es creo que este es el vlog de sidra encontré lo que pude encontrar y estoy seguro que hay muchas más cosas aquí o sea que si ustedes son de sidra por favor dígame que me perdí la verdad que nada más vine para acá para disfrutármelo del domo y disfrutarme la naturaleza desconectarme y tener un momentito de paz que en verdad que sidra tiene como que esa vibra de tener momentos íntimos con la naturaleza y eso fue exactamente lo que hice esta fin de semana espero que hayan disfrutado este vlog no te olvides que te quiero un cojones y te veré en mi próximo video chequeamos hello my papa pinay hi pretty girl bye pinay te quiero con cojones chequeamos